...recabar igualmente la reacción del Colegio de Contadores Públicos de México. En este momento le agradezco al vocero de este colegio, Rolando Silva, el favor de su atención y que nos dedique unos momentos en esta mañana. Rolando, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis, ¿cómo estás? Buenos días a tus hombres. Pues bueno, ¿a quién mejor que a los contadores, los que están en contacto directo, que sirven como ese puente entre los simples mortales y las disposiciones de las altas esferas fiscales para que nos expliquen entonces cuál es la postura de ustedes en su experiencia, lo que se ha propuesto hasta el momento, ¿qué les dejan más, preocupaciones o certidumbres? Claro, Enrique. Pues si bien lo mencionas perfectamente, tendríamos ya la estructura de pocos cambios en lo que propuso el Ejecutivo. Este proceso está 99% aprobado, lo aprobamos ya la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, lo particular y lo general, y espera únicamente la publicación en el diario oficial. Y esto podría bonificarse en el remoto caso de un veto presidencial, que, digo, pues es por la forma que la Cámara de Diputados es poco probable, entonces seguramente estaremos viendo convertida esta iniciativa en ley. Si bien no encontramos, y en esto se ha mantenido, ha habido congruencia por parte del Ejecutivo, un incremento en impuestos, un incremento en tasas, una generación de nuevos impuestos, sí vemos que se refuerzan mucho las facultades de la autoridad para efectos de comprobación, no de esta fiscalización coercitiva, no de que le pague más tiempo, sino que el que le debió de haber pagado se vea obligado, ¿no? El genero de alta no dando lo que, pues, como dicen los comodientes al empleador que se maneja este tipo, para poder gestionar el cobro. En cuanto a si son preocupaciones o temas que nos tranquilizan, bueno, pues aquí tenemos un par de puntos mencionados en la introducción sobre donativos, que al final del día tienen implicaciones, tienen más que ver con personas físicas, nunca vamos a estar en desacuerdo en complemento a un aléctrico cuando esa tiene por objeto la recaudación y el complemento de obligaciones. Sin embargo, sí consideramos que hay un par de puntos dentro de la reforma que, más allá de abonar a un complemento, podrían tener un efecto contradicente. Y, en particular, me refiero al tema del dictamen de los Enrique. Sí. ¿Qué pasa con el dictamen? Bueno, ustedes recordarán que hace muchos años, ya no tanto, hace algunos años, había un dictamen obligatorio que elaboraban los contadores públicos utilizados con algunos requisitos. Este dictamen, en aras, en un proceso muy general que vivimos actualmente, en aras, de una simplificación, ¿no?, y de, en este caso, de descargar algunas obligaciones de contribuyentes, se convirtió en una, no puede ser una obligación opcional, pero sí en un cumplimiento opcional, en donde había algunas alternativas, en donde no se involucraba un parejero. A partir de este año, en esto que se va a convertir seguramente, regresa la obligatoriedad para un mucho de contribuyentes, que en realidad es muy pequeño en cuanto al número. Estamos hablando de que los contribuyentes que tengan ingresos superiores a números cerrados, 1.650 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, van a tener la obligación de presentar un dictamen, ¿no?, presentar un dictamen por contar público, ahora se denomina inscrito, antes alcanzado, ahora inscrito es el término, que al final del día nos lleva a lo mismo. Y eso, bueno, se está perfecto, ¿no?, al final del día la contadoría siempre ha buscado un cerco adjuvante, ¿no?, en el cumplimiento de las asociaciones, sobre todo en los temas fiscales, y también esta obligatoriedad, pues, viene, ¿no?, de nueva cuenta a fortalecer un tanto esta postura. Sin embargo, sin embargo, ahí nos deja un tanto incómodos un aspecto en donde, pues, a través de la ley, el contador fiscal, el contador público tiene la obligación, que el camine, tiene la obligación de revelar, y aquí es algo sin género, de revelar la posible comisión de delitos fiscales, de hacer una especie de denuncia cuando su cliente, el contribuyente, realice actos que a ojos de un contador, ¿no?, y aquí es importante generar a un profesional de la contadería, se pudiera ver que realizara alguna actividad que pudiera ser parte de la comisión de un delito, ¿no?, de la comisión de un delito. Y si bien jamás no estaremos a favor de la comisión de ningún delito, de ningún índole, ¿no?, pero en particular en este tema de la teoría fiscal, resulta imposible para nosotros, dependiendo de nuestra preparación, incluso de las propias normas, ¿no?, que dice nuestra profesión, el poder calificar la existencia o no de un delito, ¿no?, nosotros el entrenamiento que tenemos, la preparación, nos lleva a detectar, ¿no?, a ver, la oportunidad, diferencias aritméticas en el cumplimiento, y probablemente en misiones, pero el tema de calificar o no como un presunto delito sale de nuestra esfera profesional, y adicional a esto, pues, consideramos que verilita y erosiona enrique la independencia, no la independencia mental que me tiene contador para emitir una opinión objetiva. Ahora, al vernos obligados a hacer una revelación de este tipo, pasan dos cosas. Uno, que no tenemos el conocimiento, ¿no?, esto es trabajo de los jueces, del poder judicial, de establecer cuándo hay, cuándo no un delito, y se convierte en una actividad riesgosa para el contador, ¿no?, se convierte en un tema que podría incluso estar, pues, pensamos, violentando los derechos del propio contribuyente, y esto va a dar pie, y es, pues, probablemente una expectativa, a que contadores que tienen el expertise, la capacidad técnica para realizar esos trabajos que, que, por supuesto, que requieren de, pues, además de experiencia, una preparación, una actualización, una certificación, que es uno de los requisitos, a rechazar estos trabajos, a que no resulte, pues, el costo-beneficio rentable, y que, en consecuencia, pues, bueno, se tendrá que buscar esos contribuyentes de seguridad, se tendrá que buscar, pues, contadores, que, que digo, hay aire y todo, con una preparación más austera, con menos expertise en ese sentido, y en qué redunda, bueno, pues, en que tendríamos un dictamen hecho fuera de las normas de auditoría que requieren la preparación del contador, y podría esto llegar a, pues, a generar reportes de la autoría de trabajos de una calidad que no sería la cual, ¿no? Estamos platicando con Rolando Silva, quien es vocero del Colegio de Contadores Públicos de México. Sobre esto, sobre este punto en particular, Rolando, ¿sienten entonces que con esta propuesta que está ya a punto de entrar en vigor, como bien lo dices, 99% ha avanzado dentro de los filtros de aprobación legislativa? ¿Se consideran que los ponen, entonces, a los contadores, los exponen, los dejan en riesgo, entonces, y casi, casi como, por un lado, chivos expiatorios, pero por el otro lado, como espías? ¿Qué consideran? ¿En qué posición los deja? Sí, es una posición de incertidumbre jurídica, pensar en primer lugar, y la otra, va totalmente en contra de las normas que dice la profesora, que dice, yo para hacer una auditoría tendría que primero enfocarme en el control interno, bueno, en un conocimiento de la empresa, en un conocimiento del contribuyente, y establecer, a partir de esa revisión del control interno, pruebas sustantivas, pruebas sustantivas, que deberían de darme los elementos para no tener la opinión, ¿no? En los servicios insuficientes. Cuando incluimos la obligación, ¿no? La obligación de detectar la posible comisión de un delito fiscal, esto es contrario, ¿no? A las normas de... y a las normas internacionales de auditoría, porque va a tener que estar haciendo una revisión del 100% de las operaciones para yo saber, y además tener un supuesto en el que no soy experto, donde poder calificar cuál de las conductas, cuál de las acciones cae en la posible comisión de un delito, cuando esto claramente tendría que ser trabajo de la autoridad, ¿no? O sea, la autoridad sí tendría que estar detectando los delitos, y el trabajo de dictamen consiste exclusivamente en hacer los elementos serios y suficientes que los señores soportaron una opinión positiva, negativa, con salvedades. Y si la obligación es denunciar, ¿no? Porque además tiene ese concepto, la denuncia de un delito fiscal, uno y a lo que se trata de un punto, no nos corresponde, no es un trabajo que nos corresponda, que corresponde por supuesto al poder judicial, y alguien tendría que hacer antes una denuncia, y consideramos que afecta incluso los derechos del contribuyente. Si se aprueba de esta manera, ¿como colegio contemplarían interponer alguna queja, algún recurso, una especie de amparo? Esto ya está aprobado, yo creo que es cuestión de los procesos públicos, lo habíamos hecho ley, y nosotros como profesión organizada no tenemos un interés jurídico global por todos, o sea, no podríamos en este caso, más allá de las cuestiones que se han hecho, que es participar en los ejercicios de parlamento abiertos, estar en medios de comunicación como el que nos hace el favor de permitirnos compartir con tu público, pero en los casos que tendrían que ser un amparo, con un medio de defensa, sería una decisión individual en situaciones individuales, ¿no? Un amparo se daría cuando se vean afectados los derechos de algún contador en este caso, o sea, tendría que ser una decisión individual, y creo, y esa es su opinión personal, por supuesto, que no le van a entrar, o sea, que mis colegas al ver esta situación tendrían que tener muchos elementos para tomar un trabajo, procederán normalmente abajo, que yo creo que se pudiera convertir en un problema, vamos a que ya no resultaría un trabajo que tendría una claridad, un confort político, ¿no? O sea, para resumir, les preocupa, ¿no? Como contadores esa situación. Nos preocupa, por supuesto, como gremio, no estamos de acuerdo, eso es otra realidad, no estamos de acuerdo, nos consideramos que no es una medida que aporte, ¿no?, en el cumplimiento de las obligaciones con los contribuyentes, y además, pues, parecería que va más allá, ¿no?, o sea, que se está, de alguna forma, respetando las normas, en verdad, que el propio Código Fiscal señala, ¿no?, como las que tendríamos que estar pidiendo, no los internacionales de auditoría, son equivalentes. Muy bien, muchísimas gracias, perdón, me interrumpí, estabas terminando la idea, ¿verdad? No, 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 bueno, no, 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 no. Muy bien, Rolando Silva, vocero del Colegio de Contadores Públicos de México, gracias por este tiempo que nos dedicas, y pues seguiremos en contacto acerca de este y de algunos otros temas que vayan surgiendo sobre, pues, estas nuevas reglas del juego fiscal en México.